Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Y bueno ya es oficial Arda Gullet, el nuevo jugador de Real Madrid, nuevo fichaje Quiero ser totalmente sincero, no sabía absolutamente nada de este jugador Si, había visto las noticias que el Barcelona lo quería, luego se metió en Real Madrid Lo terminó fichando, puso más dinero y toda la cosa, pero no había seguido a este jugador en el Fenerbahçe Porque no es una liga que a mi me guste, ni es un club al cual yo sigo, así que no tenía ni idea de la existencia de este jugador hasta hace una semana atrás Por lo que pude ver en los pocos videos que encontré de él jugando, es extremadamente técnico Tiene 18 añitos, tiene mucha habilidad con el balón, tiene remate, tiene regate, cobra cualquier pelota parada O sea, córner, tiros libres, demás Es muy técnico, muy técnico y tiene mucha habilidad y pienso que es un buen fichaje También me tomé el atrevimiento de buscar su estadística Y en 35 partidos totales tiene 6 goles y 4 asistencias Que es lo que más resalto, que con 18 años haya jugado esta temporada 35 partidos Quiere decir que el club confía mucho en él, que le dan responsabilidad Normalmente una estrella tan joven no juega tantos partidos Sí, tiene un potencial y todo lo demás, pero juegan muy pocos Y ya que con 18 años jugar 35 partidos, creo que es más de la mitad del partido total de una temporada de un equipo Así que es una muy buena cantidad, tiene buenos números para su corte edad Y creo que es clave este fichaje, sobre todo con la salida de Asensio Porque Asensio era un buen cambio para el Real Madrid Porque era un perfil zurdo que entraba, que remataba desde larga distancia Que no teníamos Con la salida de Asensio no teníamos un extremo izquierdo Es decir, zurdo No lo teníamos Ya con Ardago lo tenemos y creo que cubrimos un espacio verdaderamente importante No tenemos perfiles zurdos en el equipo Delantero, no lo tenemos Rodrigo es derecho, José Lu es derecho Vinicius es derecho Y José Lu, para colmo, ni siquiera es extremo Es delantero centro Nos hacía falta un jugador talentoso Por el extremo derecho Que pueda perfilarse hacia tu zurda y poder rematar desde larga distancia Que le dé otro dinamismo al equipo Porque esta última temporada, a pesar de que estaba Asensio Como Asensio no era titular y jugaba muy poco Pues al Madrid le faltaba eso Esa buena época donde Bale jugaba Y así marcaba la diferencia Cristiano por banda izquierda Bay por banda derecha Y Benzema por el medio Yo creo que con este jugador A lo mejor no será titular Pero tiene un futuro enorme Y me encanta lo que está haciendo el Madrid Contratando a Joya Belen apenas acaba recién cumplido los 20 años Este Arda Guret tiene 18 años De verdad El Real Madrid está haciendo un buen trabajo A la hora de fichar jugadores muy jóvenes Que tienen un futuro Por lo menos 10 años 10 años de futuro Así que está increíble Creo que va a tener oportunidad en el Real Madrid Yo lo creo Porque que un jugador a esta corta La juegue tantos partidos de un equipo en el que sea Es muy importante y es clave Creo que Con la salida de Asensio Tiene una oportunidad muy brillante Este Arda Guret ¿Por qué? Porque puede ser el tercer o cuarto cambio del equipo Y si lo llega a hacer bien Pues creo que Lo pueden recompensar con una titularidad Desde en cuando En partidos importantes Vamos a ver como se desenvuelve Pero tengo fe Algo me dice que este jugador Puede brillar en el Real Madrid Así que nada Esto es lo que le quería decir De Arda Guret El nuevo fichaje del Real Madrid Me parece una buena incorporación Se la robamos al Barcelona Y eso es otro plus Así que nada Espero que les haya gustado este video Y hasta la próxima